Para opinar Raúl Rodríguez Cortés refiere que las grabaciones que asegura trae consigo Emilio Lozoya revelarán a la justicia mexicana expedientes que evidencian a funcionarios que sobornaron y fueron sobornados para aprobar la reforma energética con la que el gobierno de Peña Nieto abrió totalmente a la inversión privada nacional y extranjera la exportación de petróleo. Para opinar